hola mi comunidad emprendedora feliz de estar aquí con todos ustedes les doy la bienvenida al canal si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campana para que recibas la notificación cada vez que suba un nuevo vídeo hoy les quiero enseñar a hacer esta cartuchera que viene con una división para guardar los lapiceros así que si te gusta el proyecto de hoy te voy a enseñar paso a paso cómo realizarlo acompáñame aquí tengo las diferentes piezas que conforman esta referencia es una cartuchera con división para los lapiceros cuando hayas descargado el molde y hayas realizado la impresión vas a cortar las diferentes piezas en lona o en tela si quisiera sintético también lo puedes hacer como vimos en el tutorial anterior se pueden trabajar todo tipo de materiales tenemos acá la pieza de las tapas superior e inferior son dos en material dos en forro por otro lado tenemos la estructura dos en espuma y una en salpa tengo acá la división que vienen dos de forro una de espuma y una de salpa el fuelle un material uno en forro la vista de cierre material forro esta es una abrazadera del asa tengo un pedacito aquí de riata de seguridad cierre número 6 los dos slider y estos que tengo acá son sesgos para coserlos alrededor que se cortaron de 2.5 aquí tendríamos nuestro molde y es que sin molde no hay producción por eso los invito a que hagan parte de nuestro curso virtual de diseño y moldería porque es la herramienta más importante que deben aprender si están fabricando si ya tienen una marca o quieren seguir avanzando pues en su proceso de aprendizaje y por último necesitan un elástico tengo aquí la abrazadera del asa como es lona impermeable se deja quebrar muy bien doblamos a cada lado aproximadamente 0 75 vamos a la máquina para pasar un pespunte de lado y lado vamos a conocerla vamos a tener que quemar con el encendedor ese nylon porque si no se nos va a comenzar a deshilar quemamos aquí con la llama azul continuamos nuestro proceso vamos a conocer el cierre la vista de material el cierre encima el forro para que todo quede derecho con derecho vamos a hacer un pespunte fíjate cómo van quedando aquí se pueden colocar dos slider para que queden en la mitad y se vea también pues más bonito vamos a ubicarlos listo así nos va quedando ahora vamos a tomar el fuelle que es la pieza que viene en la parte de atrás viene una de material y una de forro de manera que vamos a colocar derecho con derecho el forro lo colocamos aquí en la parte de atrás mirando también que quede derecho con derecho y aquí vamos a unir cosiendo a 0 75 al otro lado igual de este lado cosemos igual vamos a hacer un pespunte de lado y lado no hablamos por la mitad hacemos piquetes en la parte del cierre también en las piezas de material vamos a hacer piquetes en los cuatro lados aquí en la manija para sostenerla voy a mirar que quede bien aquí en toda la mitad y esta riata tiene como una línea es decir que me voy a guiar para coser desde esa línea vamos a comenzar a coser el sesgo desde el centro aquí en la curva hacemos unos piquetes como para ayudarle a ese material a que gire mejor introducimos uno dentro del otro cubrimos de esta forma nos van quedando las dos tapas vamos a aplicar cemento de contacto en una de las tapas en la pieza de la espuma y también en la de la salpa italiana aplicamos únicamente de la costura hacia adentro aquí aplicamos pegante a toda la pieza vamos a dar un tiempo de secado aplicamos también en toda la espuma transcurrido ese tiempo de secado vamos a colocar la espuma vamos a colocar el forro es decir que aquí alrededor también vamos a colocar un poco de adhesivo aplicamos solamente en los orillos para evitar que luego va a quedar todo como arrugado en la otra tapa aplicamos alrededor nuevamente pegante damos ahí el tiempo de secado y voy a colocar la estructura aplicamos nuevamente en el forro aplicamos también vamos a dar ahí el tiempo de secado transcurrido ese tiempo colocamos aquí la pieza del forro aquí tenemos ya las dos tapas vamos a darle tiempo de secado suficiente 10-15 minutos vamos a aplicar solución de caucho en la división en la estructura y en las dos piezas de forro vamos a unir las dos piezas teniendo en cuenta que la salpa es más pequeña que coincida el borde con el borde donde están las curvas esta por ahora la dejamos acá en el molde viene la guía exacta para la ubicación de cada elástico así que con la guía del molde vamos a marcar exactamente donde se deben coser ojalá un elástico que sea suave que tenga buena elongación voy a dejar un pedacito por fuera y voy a comenzar a coser en la primera línea primero ya aseguro en este punto después de coser la primera parte voy a ayudarme con la cinta de marroquinería para que me sea más fácil y no se me corra el elástico en el momento de coserlo así que vamos a ir dejando el centímetro y medio el espacio para que nos quepa aquí el el lapicero vamos dejando el espacio pueden hacer varias tapas yo solamente voy a hacer una como para mostrarles cómo queda pero si las he visto con varias y ahí lo que hacemos es quitarle ya el pedacito de cinta para que después no vaya a quedar incómodo meter los lapiceros era como para que se sostuviera mientras lo cosía porque como es elástico igual tiende a correrse le vamos cortando ahí todos los hilitos en la parte de atrás aplicamos pegante finalmente para poder unir el forro aquí si estoy trabajando con solución de caucho que es más suavecita al forro ya le habíamos aplicado así que solamente la colocamos para que se vea bien terminado vamos a colocar un sesgo aquí alrededor que puede ser del mismo material o puedes comprar alguna cinta cinta falla teniendo en cuenta coser acero setenta y cinco cortamos y ahora vamos a dar la vuelta voy a cortar también este pedacito del elástico que me está sobrando acá vamos a comenzar a coser la base es decir la que no tiene la salpa mira la vista del cierre por donde está la vista no el cierre miramos que el fuelle quede en la uña es decir en la parte de atrás miramos que todo quede piquete con piquete y comenzamos a coser bueno así nos va quedando la parte vamos a coser primero la tapa de la división para que quede en la parte de atrás piquete con piquete cosemos derecho es una costura por el orillo como para que se sostenga por poco y se me olvida esta manija que debe ir ubicada aquí en toda la mitad de la tapa de encima que quede igual vamos a colocar la unión hacia atrás piquete con piquete y comenzamos a coser por todo el contorno como va quedando terminada la base la vista la tapa el asa y aquí la tapa que va a aportar los laticeros para darle un buen acabado es indispensable que coloquemos un sesgo para tapar toda la costura lo ideal es hacerlo con un sesgo un ribete tengo aquí este sesgo voy a comenzar a coser el sesgo desde la parte lateral vamos a comenzar a coser el sesgo que lo vamos a dejar a un lado y lo vamos a ir cosiendo abierto aquí estamos llegando a la parte final vamos a doblar el borde del primer pedacito vamos a doblar el borde del primer pedacito que hemos comenzado a coser y ya pues uno queda encima del otro y seguimos cosiendo y ahora si lo que hacemos es voltear toda la parte del sesgo vamos doblando ya cosimos todo el contorno volteamos de igual forma colocamos el sesgo aquí en la parte de la base preferiblemente usar del mismo color pero bueno esto era lo que tenía en casa lo importante era poder hacer el proceso voy a comenzar a coser desde la parte de atrás para que la unión ahí sí quede en la parte posterior vamos a doblar de una vez este pedacito al iniciar el sesgo doblarlo todo de manera que la costura nos quede cubierta y ya podemos pasar la costura de esta forma va quedando el sesgo se puede poner perfectamente otra tapa de estas aquí en la parte de la base de hecho se puede colocar aquí un velcro y a estas tapas también colocarle velcro para poderlas quitar y poner bueno ahora sí entonces nos va quedando por aquí terminada nuestra cartuchera recuerda que los moldes los puedes descargar en la descripción del video dejo el enlace llenas los datos te llega a tu email si por algún motivo no logras visualizar debes revisar que hayas escrito bien tu correo y también buscar en spam promociones y no deseados porque a veces se van esos correos para allá y se nos pierden si te gustó el video házmelo saber en tus comentarios regálame un like gracias por la compañía y nos vemos en un próximo video gracias chao chau 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 chau